Muy buenas y bienvenidos a un día más a un rato con Xulato y vamos con la bazofia más grande que ha valido Ubisoft El DLC de Assassin's Creed 3, la parte de Liberation Yo de verdad, mira, si me dais views, perfecto, pero ni siquiera os recomiendo que lo veáis Os recuerdo que estos son los extractos del canal morado, acá abajo están los enlaces, así que sin más dilación, de otro vídeo Venga pues, vamos Ya a ver, habla con nuestra amiga Es nuestra oportunidad, el soldado de mayor rango es un teniente No está muy protegido, pero el fuerte es tan grande que será difícil encontrarlo Creo que podremos apañarnos Uy, pero algo me confunde ¿Para qué necesitan los españoles a la gente de Sandanji? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ahora? No es la primera vez que detecto actividades irregulares de los españoles Cuando asumieron el poder descubrí una trama para controlar al gobernador y enviar esclavos a un proyecto clandestino ¿Y? Creí asegurarme de que no volvería a pasar Ahora sí que nos aseguraremos Veneno de acción rápida No, coño, la F 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 Este lo vamos a matar Tranquilamente No, mejoras que han desaparecido cada vez Ah, vale, menos mal esta vez, ¿cómo que desincronizado? ¿Cómo que desincronizado? Vete ya, hombre Detenedla Detenedla Supongo que ya es un poco tarde para interrogarlo Hay maneras más rápido, ¿cómo que desincronizado? Hay maneras más rápidas de averiguar la verdad Y como no, el cadáver ha desaparecido Ya asking me dice Daqui me pone que hay un logo del pantano ¡No la pegamos! ¿La ves? ¡No consigo verla! ¿Qué piensas hacer? ¿A bofetearme? ¿Qué piensas hacer? Mira, mira Espérate Eso por vacilón ¿Dónde está vivo? ¡Toma! Vale El loco del pantano está afuera Y la... ¿Dónde está el loco del pantano? ¡Me voy a ir de aquí! Perdona, tengo que curar a esta persona primero Ahora... Y ahora voy contigo Ahora... A subir a Atalayar Me jodas macho... Si estoy al lado... Yo no estoy haciendo la atalaya... ¡Vamos! 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 Al menos el loco del pantano lo hemos limpiado... ¡Vamos! 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 ¡Ay Dios mío! Voy a coger el tesoro ese de ahí... Ahora que estamos con la modelleta asesina... ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¿Eso es el objetivo... ¿Es el objetivo de asesinato? ¡Vamos! 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 Y entregan menos mercancía Es hora de un ajuste económico Sí Está cerca de los marches Vaya a ajustarlo Todos saldremos ganando Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Eso supongo que es Que te está entreteniendo el vídeo O te está ayudando Por aquí abajo os dejo las redes sociales Instagram, Twitch, Youtube Donde podéis venir a verme A cada día de lunes a jueves En Twitch, viernes y sábado Y domingo, viernes descanso Algún día hay que tener de fiesta Así que os dejo con el vídeo Y hasta pronto Bueno, es con un tío que se llama Ratel ¡De los pantalones! ¡Alto! Tío! Tío! ¡No! ¡Suscríbete! Vamos a hacer la atalaya de aquí, que es la atalaya de nuestra zona y aún no lo hemos hecho. Vamos a ver cómo lo matamos. Qué toparado, eh. Coño, qué manía. No me dejan disparar la cervatana. No mates al blanco tú misma. Vaya hombre, vaya por Dios. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Era un poco así para tanto. No era una misión principal. Aveline, ¿estás intranquila? ¿Qué has averiguado? Demasiado y muy poco. Los españoles son responsables de los secuestros, pero los secuestrados parecían encantados con el viaje. No sé dónde iban. Nadie del fuerte lo sabía. Las órdenes deben llegar desde arriba del Gouverneur Ulloa. Por eso se oculta en la baliz en vez de venir a la ciudad y dirigirnos de la manera adecuada. ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Cuál es su verdadero propósito? Lo ignoro, pero pienso averiguarlo. Eso será difícil mientras siga escondiéndose en la baliz. Lo obligaré a salir y a darme respuestas. Los interrogatorios no son tu estilo. Son circunstancias especiales. Bien, entonces consideremos nuestras circunstancias especiales para planear el ataque. El Gouverneur español ha impuesto tantos bloqueos comerciales que hasta los dueños de las plantaciones están buscando excusas para una revuelta. Si me infiltro en la multitud, podré darles esas excusas. ¿Puedo entrar o no puedo entrar? Eh, prefieren ser franceses a españoles. Qué asco la gente tío, merecen morir. ¿Quién necesita dar un juicio? Quiere ser español, francés, antes, francés, francés. ¡Mantengan la posición! ¡Mantengan la posición! ¡Vive la Louisiana France! ¡Amalo, Gouverneur! ¡No sobran de una revuelta! ¡No sobran de una revuelta! ¡No son buenos hábitos para estar seguro! Debemos alzarnos contra los tres. ¡Acomenzar esos fatalos! ¡Por esos fatalos! ¡Acomenzar los fatalos! ¡No, muerte! ¡Ha comenzado! ¡Ha comenzado! ¡Ha comenzado! ¡Ha comenzado! He recibido una información muy interesante. Una entrega de pólvora. Va hacia un destacamento de la ciudad. A no ser que lo... interceptemos. No estoy vestida para la ocasión. ¿Tengo tiempo de cambiarme? Sí. Adopta tu identidad real. Recoge tus armas y nos vamos. ¿Nos vamos? ¿Tú también? Piensa que podría ser peligroso. Sí, bueno. Alguien tiene que guiarte. ¿Vestido así? Geralt, yo... Aveline, debes saber que no. Me asusta ensuciarme las manos. ¿Por qué tiene que ser para ti toda la diversión? No pensaba que quisieras. Ya sé qué pensabas. Blan, el sensato. Blan, el aburrido. Soy algo más que un simple contable, Aveline. Muy bien. También eres un navegante. Todo un magallanes. Pobre, te estás completamente enamorado de ti y tú te ríes así de él. Aquí pone que hay... algo de la mamá. Coño, ¿dónde está? A ver, ojalá que está arriba de esto. Joder. No, 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 no. ¿Quién te ha dicho que vayas para allá? No, 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 no. No pasa nada, señoras. Ah, ya ha sido nada y menos. Ahí está, rica chonas de mierda que no quieren compartir. ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? краje chonas de mierda? No, 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 ojalá, armele. Ah! ¡Ah! 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 ¡Ah, ya! A ver, recuerdo de la mamma. Mira, con esto vamos a hacer una pausa. ¡Ah! ¡Joder! Que cuando se tiene que subir, no se sube. Vale, pues aquí la dejamos, vamos a hacer una pausa. Sed buenos, sed felices, ahí está. ¡Ah! Ya está. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete!